Bueno, pues aquí tenemos nuestro pino Nuestro pino silvestre Del vivero De nuestra amiga Marta Fijaos como está Es brutal Está exuberante Hello Está verdaderamente exuberante Ya os dije Bueno, una cosilla primero He eliminado la página de Bonsai 2.0 Pues porque Porque voy a usar el Voy a usar YouTube, ¿vale? No voy a dar ningún motivo Porque creo que no es necesario Pero voy a usar el YouTube Y voy a ir progresivamente Haciendo algún vídeo que otro Y en vez de publicarlo ahí Lo voy a publicar ahí Cada vez me gusta menos Facebook, ¿vale? Y voy a ir procurando Ir soltando las estrellas Entonces Llegará un momento en que mi página también La elimine Pero bueno Todo llegará Bueno, lo que estábamos viendo Es el pino El pino está espectacular Este año Mi amiga Marta me dijo Que lo trasplantara Pero Pero Yo Respeto su Opinión Y además me parece Me parece que sabe un montón Pero Los pinos ya viejos, viejos Y estos que son llamadori Pues Este pino ya os comenté Que puede tener unos 85-90 años Fácil, fácil, ¿de acuerdo? Entonces Esto hay que tener mucho cuidado Entonces Mientras Un pino No dé señales De falta de crecimiento Al principio de primavera O que la hoja empiece A amarillar de forma anómala Siempre Que Siempre Que se sigan El El mismo protocolo de cultivo Y que la hoja empiece A amarillar un poco Y a crecer un poco menos Fuerte de lo normal Entonces Cuando es conveniente Ya os digo Sobre todo En estos pinos Que son muy viejos Es conveniente Bueno Este será más o menos El frente, ¿vale? Aunque en principio Habrá que abrir la hoja Bueno Pues con eso Hay que tener cuidado Entonces Mientras un pino No desfijaros Que salud tiene Veamos como está Es espectacular ¿Vale? Mientras no dé señales De que está bajando El crecimiento Es preferible No trasplantarlo Es preferible ¿De acuerdo? Yo Respeto mucho a Marta Pero es preferible No hacerlo Hasta que no empiece No empiece a dar señal De poco crecimiento ¿De acuerdo? Entonces yo este año Este año Este pino Ni lo he alambrado Ni nada Le hice una formación Básica El año pasado Y este año Ni lo he alambrado Siquiera Lo voy a dejar A que brote Porque está Espectacular Que crezca bien ¿Vale? Esto se va a mantener Esto se hará Una especie De pequeño Segundo Segundo tronco Ahí Un segundo tronco Aquí Pero ya veremos Como lo hago Entonces yo digo Que es fundamental Esperar No a que sea demasiado tarde A la hora de De hacer el trasplante Pero que a la primera señal Si A la primera señal Ya os digo Sobre todo en estos árboles Están tan viejos ¿Vale? Entonces bueno Yo de momento Este año No le voy a hacer nada Más que agua abono Su sol Que está aquí Está perfecto Y ya está Fijaros Este Este otro silvestre Que está Hecho también Un mulo Este es brutal Este En fin Este hay que darle caña Este año probablemente Si le haga un pinza de brote Pero bueno Está enorme ¿Vale? Esto Este tipo de crecimiento Es el que necesitamos Para luego poder trabajar Los árboles ¿Vale? Un árbol con un crecimiento Con un crecimiento pobre O poco vigoroso No se le puede trabajar ¿Vale? Entonces Entonces Pues eso ¿Vale? Y este es un Thumbergy El Thumbergy Que puse anoche Que lo tengo ahí Que este año Lo voy a dejar Un par de años Tres sin Ya tiene alguna ramificación Ahí ¿Vale? Y A ver si se ve ¿Vale? Ahí se ve Pero voy a dejar Dos o tres años Sin tocarlo ¿Vale? Y se va a poner Súper guapo Bueno A lo que iba Que Con los pinza Hay que tener mucho 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 cuidado Sobre todo Yo os digo Los árboles Que tienen muchos años Este yo os digo Fácil Puede tener los 85 90 Y hay que tener Mucho cuidado En todo caso En todo caso Yo este año Lo estoy dejando bien Y se esté fortaleciendo Para el año que viene Trasplantarlo Pero Todo dependerá De como yo lo vea Al principio ¿Vale? Si sigue este ritmo No lo sé Lo dudo ¿Vale? Y el sustrato Drena bien todavía ¿Eh? Hombre Se encharca un poco Cuando se riega Un poco solo ¿De acuerdo? Pero drena ¿De acuerdo? Entonces Mientras yo no sé Fijaros que se lo tiene Es que es brutal ¿Eh? Es brutal Yo ya os digo Mientras no de Mientras no de señales De Pero eso ¿Cuándo empieza? ¿Vale? No se puede esperar A que Porque entonces Si no No hacemos nada ¿De acuerdo? Entonces Mientras no es señal De 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 que reduzca El crecimiento El vigor Y estas cosas Lo mejor Es no trasplantarlo Y cuando se trasplante Y cuando se trasplante Se trasplanta En Pomice Pomice Akadamikiruzuna ¿Vale? Menos proporción Pero un poquito también ¿De acuerdo? Para que la raíz Haga raíces Haga raíces Lo más rápido posible Bueno Esto se ha quedado Así un poco De brillo A tope Pero bueno Bueno lo dicho Ahí Que fijaros como está Que es tremendo ¿De acuerdo? Bueno pues lo dicho Que Ponce El punto cero Ha desaparecido ya Que todo lo que se publique Va a ser a través de YouTube Lo mucho Lo poco Y ya está Y espero que Si tenéis Si tenéis alguna consulta Me la hagáis por aquí Y le deje a like Si os gusta el vídeo Y si no os gusta Pues le dais al dislike O no le deis Y ya está Esto va a ser una nueva etapa En Bonsai 2.0 En YouTube ¿De acuerdo? Bueno pues ya os dejo ¿Qué hace aquí calor? Voy a seguir con la cervecilla ¿Vale? Fijaros como está Este está brutal ¿De acuerdo? Y tiene un tronco Exquisito